Queridos compatriotas, desde el Ministerio de Justicia, aquí en mi despacho para contarles el trabajo que hemos realizado durante un mes y medio. Ya han pasado 45 días de nuestro trabajo desde que iniciamos con el presidente Martín Vizcarra este reto de trabajar por el Perú, pensando siempre que el Perú es primero. A través del Consejo Nacional de Política Criminal, CONAPOC, que preside el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobamos el Plan Nacional de Interoperabilidad del Sistema de Administración de Justicia Penal, con el cual se logrará modernizar la justicia y encaminarla a la digitalización. Asimismo, a través del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, se viene coordinando con el Ministerio del Interior la creación de la Procuraduría Pública Especializada contra el Crimen Organizado, que se encargará de la defensa del Estado en delitos de sicariato, trata de personas, extorsión, tráfico de armas, entre otros. De otro lado, dicho Consejo ha suscrito un convenio de cooperación interinstitucional con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, para contar con información fidedigna sobre bienes o patrimonios de personas que mantengan litigios con el Estado, de manera que se pueda garantizar el pago de la reparación civil. Para reforzar nuestra labor, requerimos contar con mecanismos de cooperación internacional. En ese sentido, nos reunimos con funcionarios del Banco Mundial, con el objetivo de elaborar el programa orientado a mejorar los servicios que brindan las entidades del Sistema de Administración de Justicia. Una de las acciones importantes que realizamos con el objetivo de recuperar el principio de autoridad en las cárceles, fue el traslado de 40 internos integrantes de cuatro organizaciones criminales, a penales de máxima seguridad. Hasta la fecha, hemos realizado 13 megaoperativos y hemos trasladado 1.200 internos de alta peligrosidad. Las cárceles dejarán de ser escuelas del delito. Por otro lado, estamos planteando modificatorias legales para poder construir una base de internos y aplicarles el sistema de grilletes electrónicos. Este programa es ventajoso para el sistema penitenciario, pues permitirá destuburizar los penales y reducir costos para el Estado. Considerando que la música cumple un papel importante en el proceso de readaptación de un interno, ahora los cursos impartidos por el programa Orquestando, que se dictan en el penal del Callao, serán considerados como actividad educativa, de manera que quienes estudien y practiquen música, podrán acogerse a la redención de sus penas. Otra de las estrategias que se realiza con el propósito de luchar contra la delincuencia y convertir los establecimientos penitenciarios en verdaderos espacios de resocialización, es el fortalecimiento del programa Cárceles Productivas. Por ello, inauguramos nuevos talleres de confecciones en el penal del Callao y en los próximos días, con el presidente Martín Vizcarra, inauguraremos el primer penal factoría en la cárcel de Quencoro, en Cusco, donde se capacitará y trabajarán más de 1.500 internos. En materia de derechos humanos, se continúa trabajando con el fin de consolidar la reconciliación nacional, dando fe del compromiso asumido con los familiares y víctimas del periodo de violencia de 1980 al 2000, realizamos una tercera reunión con sus representantes. Además, a través de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, SEMAN, se acompañó en la identificación y la entrega de 14 restos óseos de víctimas del terrorismo en las comunidades de Toraya y Pocohuanca, de Aymaraes, en Apurímac. Asimismo, nos hicimos presentes en la ceremonia de homenaje y reconocimiento de los héroes de Saxamarca, Ayacucho, que hace 35 años se enfrentaron al terrorismo, y donde reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en el proceso de búsqueda y reconocimiento de los desaparecidos, así como impulsar la creación del Banco de Datos Genéticos para apoyar este proceso de reparación. Presentamos la primera investigación más completa sobre agresiones sexuales. Este trabajo será de gran utilidad para entender el fenómeno de la violencia sexual y promover políticas y acciones de prevención frente a este tipo de delito que afecta a las poblaciones más vulnerables en nuestro país, que son los niños y las mujeres. En estos últimos 15 días recibimos a los congresistas Moisés Guía, Clemente Flores y Esther Saavedra, con quienes coordinamos temas relacionados a los servicios que presta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, estuvimos con el congresista Vicente Ceballos, con quien abordamos temas de interés del sector. Y precisamente cerramos nuestra jornada en el Congreso de la República, donde sustentamos el pedido de facultades. Hemos trabajado seis propuestas legislativas en proyectos en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Seguimos trabajando con el mismo afán y el mismo optimismo desde el primer día. Estamos trabajando con nuestro presidente Martín Vizcarra y con nuestro premier César Villanueva, así como con un equipo de ministros que está en la cancha, viajando por todo el país, para solucionar los problemas de nuestros compatriotas en materia de infraestructura, mejorando lo que es saneamiento, mejorando lo que es la seguridad ciudadana. Nuestro gobierno quiere realmente resolver los problemas de nuestros compatriotas. Y para eso necesitamos también, en este diálogo, a través de las redes sociales, escuchar tus propuestas, tus discrepancias, tus críticas constructivas. Solo así, juntos, tú y nosotros, podremos sacar adelante nuestro país. Dejemos de lado nuestras diferencias y pongámonos a trabajar unidos. Que la única camiseta que nos una sea la camiseta blanca y roja de nuestro país. Seguimos trabajando porque el Perú está primero. Gobierno del Perú. El Perú primero.